Ante el cuestionamiento del alcalde de Puno, al decir que el gobernador regional de Puno no hace obras en la ciudad de Puno, Juan Luque Mamani respondió de que no se está olvidando de realizar obras en beneficio de la provincia de Puno. Mira, nosotros tenemos una responsabilidad de atender a toda la región. A la fecha estamos atendiendo a las 13 provincias y también en nuestra provincia de Puno no nos estamos olvidando. Aquí tenemos varias obras, como por ejemplo el Club del Juevo que estamos ejecutando, la institución educativa de Chejoña, estamos construyendo la vía encartida, la vía encartida, la vía encartida, ahora estamos atrás del hospital regional Manuel Luis Morón, que tiene un presupuesto considerable de 379 millones, estamos a la fecha. Esta semana que viene, el día miércoles, estamos iniciando la carretera, en tramo 3 de la carretera asfaltada del lago sagrado de los incas, que empieza en la tería Ágola Islava. Asimismo señaló que desconoce el motivo de que se haya quejado ante el presidente de la república y le recomendó a Iván Flores para que trabaje, ya que quejarse no sería de autoridades. Yo no sé, yo particularmente no soy de quejarme, todos los días pienso en mis obras, iniciar, concluir, entregar, estamos ahí. Bueno, tendrá sus razones, yo lo único que sé es que él también tiene que trabajar, como yo particularmente me preocupo de toda la región. Yo le digo que trabaje y que quejarse, no esté de autoridades particularmente.